Liconza y el gobierno del estado de Oaxaca firmaron el convenio institucional para la dotación de leche gratuita a personas con carencia alimentaria. Así, los beneficiarios del programa de avaso social de leche del gobierno de la república, que habitan en los 161 municipios oaxaqueños con menor índice de desarrollo humano, tienen acceso a un producto lácteo de excelente calidad nutricional sin costo alguno. En todo el país hay 300 municipios donde se va a distribuir la leche Liconza a peso de litro, con excepción de Oaxaca, donde hay 161 municipios donde no tendrá costo ya que el gobernador, Alejandro Murad Hinojosa, aportará el peso que falta para que los oaxaqueños no paguen nada, afirmó Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de Liconza. Durante el acto realizado en Santo Domingo Armenta y ante representantes de 24 municipios oaxaqueños que se incorporan a esta estrategia, señaló que para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la alimentación de las familias en condiciones de pobreza extrema es una prioridad, invirtiendo 42 millones de pesos en Oaxaca. Ramírez Pugaleiva dijo que este es el acuerdo más importante que ha firmado no solamente en el país, sino en su vida política, porque esto sí ayuda a la gente. Hoy estamos firmando el convenio más importante que ha habido en el país para la distribución de leche, porque Oaxaca, por decisión del presidente Enrique Peña Nieto, por apoyo invaluable del gobernador Alejandro Murad, es el único estado en todo el país donde se va a entregar leche gratis a 161 municipios. Por eso, Alejandro, muchas gracias por poner el ejemplo a nivel nacional. Esto es en beneficio de las familias que menos tienen. Consuman la leche, llenen de nutrición a sus hijos y cambiemos la realidad de México, de Oaxaca, de la costa y de Santo Domingo Armenta, como el resto de los 160 municipios. Esta leche, el día de hoy, este programa que arranca el director y te agradecemos. Un aplauso, por favor, Héctor Pablo, porque estamos haciendo equipo con Héctor Pablo y con el presidente, pero especialmente con la causa más importante que son ustedes, que son nuestras familias.